El gobernador Rolando Zapata Bello encabezó el inicio de los trabajos de construcción de la tercera etapa de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán, obra donde se destina 40 millones de pesos. Durante el inicio de los trabajos dentro del Campus de Ciencias Sociales, Económicas, Administrativas y Humanidades, compartió que Yucatán ocupa el primer lugar nacional en la capacidad de recibir a egresados de bachillerato en aulas de enseñanza superior, cuando cuatro años antes se posicionaba en el lugar número 12 en el país. Hoy en Yucatán, más de 72 mil jóvenes están estudiando el nivel superior, lo que representa casi un 20% más que en el 2012. Y de manera particular, las instituciones públicas han incrementado alrededor de un 40% su matrícula. El rector de la UAD, José de Jesús Williams, informó que ese nuevo edificio recibirá 2.500 alumnos distribuidos en dos turnos, como parte de cuatro licenciaturas y cinco programas de posgrado, siendo la facultad que más educandos congrega dentro de dicha casa de estudios. Y hoy, una facultad más, la última facultad que nos hacía falta en este campus, la Facultad de Contaduría y Administración, que se viene sumando a las cinco facultades que ya tenemos el día de hoy aquí. Posteriormente, el gobernador y los funcionarios constataron los avances en las obras de la primera y segunda etapa, que en conjunto abarcará una superficie de 10.000 metros cuadrados en tres edificios, con una bolsa total de 81 millones de pesos. Con imágenes de Deren Castillo, Merli Gómez, Notivisión.